Yeah, yeah, yeah Pásame la hookah, eh Que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido, eh Pásame la hookah, eh Polorarte cuando estamos fríos Te mago con audición ni pío Eh, eh Hoy ando a Rulay La roma no aprendía mejor que a Zubay Eh, tú eres una bandida, tú te las traes Eh, si le digo que llegue le cae Eh, ojalá Ojalá y que esta noche tú seas mi mai Eh, eh Que yo hay nubito para el batay Eh, eh Si quiero la movie, la dejo en replay Eh Hoy andas con el bobo, que no bregas ni disparas Pero todos los Diego en BR vienen con mi cara Wey, que lo que es con este tigre Que no floja la manguera Dime, manín Me cosieron la boca a mí, no sé fumar yo, eh Es tuya la hookah o tú eres hookah Él no suelta la manguera, el loco Mierda, que gante el de este tigre Reggie Lee Pásame la hookah Eh Que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido Ey Pásame la hookah Eh Por lo norte cuando estamos frío Te mago con no dicen ni pío Pásame la hookah Eh Que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido Ey Pásame la hookah Eh Por lo norte cuando estamos frío Te mago con no dicen ni pío Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Fuego 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 El diente calienta El diente calienta El diente calienta El diente calienta A mí no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia Yo firme el movimiento entero con su descendencia Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas Y cada vez que subo un piso pito la escalera Todos los demagogos me los quites de la vera Y como quiera se quiere queda pegado en la tetera La calle tiene fuego, la calle tiene falla Como quiera que la tire el alfa no la falla Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos Y las mujeres me lo lamen como la paleta el chavo Hasta los demagogos me dan palo Tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palo Llegan los chepes, llegan los chepes, llegan los chepes Llegan los chepes, llegan los chepes, llegan los chepes Desde la calle bota fuego, fuego, falla, falla Fuego, fuego, falla, falla Fuego, fuego, falla, falla Fuego, fuego El diente calienta, el diente calienta 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 El diente calienta La calle está en fuego que yo no te queme Estas quieren ser ya o quieren mi ADN De ellos sin leyendo y todavía un nene Ella no te menciona y menos si se viene Si el plato se queda como Pompeya Estás escuchando a la nueva estrella La disco prendida traigo en la botella Pida más, pida más Que con esa no me da Qué puta felicidad Oye, esto va a acelerar To' callao' nos damos detalles Tu baby llamo' pa' que yo la guaya Indica a mi loco, dame la luz ¿Quién puñetales tú? Tiene un demaca, tiene un demaca Tiene un demaca que quico-cu Y es que la calle bota fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Llegué a la calle bota fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Yo, ustedes no tienen cuarto Ustedes están en olla Mándame el location Que te voy a mandar cinco de Mbou en un Uber Pa' que te pegue Good Bunny Bad Bunny El alfa, el jefe, la planta, la bestia, te vexen Gato Chávez Gato Chávez Gato Chávez Gato Chávez Gato Chávez Gato Chávez Gato Chávez